¡Hola Crafters! Bienvenidos a este nuevo episodio de Crafting Geek. Recuerda suscribirte si todavía no nos sigues, dale click en el logo para suscribirte. Y bueno, lo importante el día de hoy es que vamos a hacer algo rico y frío, que está perfecto para el verano, sé que te va a gustar. Vamos directo al grano, entonces iremos a ver qué ingredientes necesitamos. Los ingredientes que necesitaremos son El helado de tu sabor favorito, yo elegí vainilla. Galletas, pueden ser de chispitas o de diferentes. Sprinkles o decoraciones para repostería. El procedimiento es súper sencillo, primero haz una bola de helado. Luego toma una galleta, volteala y pon encima la bola de helado. Agarra otra galleta, ponla encima para hacer el sándwich y presiona. Cuida que no se vaya a romper. Y ya para terminar, puedes decorar con chispitas de diferentes colores y formas. Estos sándwiches son perfectos para tu próxima fiesta. Si los quieres guardar en el congelador, solo tienes que envolverlos con papel encerado y listo. Y ahí tienes tu sándwich súper rico. El mío no duró nada, la verdad es que me lo comí porque se veía muy rico. Tú, tómalo una foto tuyo antes de comértelo y mándamela por Instagram, arroba craftinggeeklis o con el hashtag craftinggeek. También te dejo los links a mis redes sociales para que me sigas, me tuitees, me comentes, todo eso que se hace en las redes sociales. Y además te dejo un video recomendado de regreso a clases que tienes que hacer, el estuche con cierres. Y eso es todo para este video. Recuerda darle me gusta, dejar comentarios, compartirlo con todos tus amigos del universo. Y nos vemos en el próximo tutorial. Adiós. Adiós.